Quiero hacerte reír hasta el fin de los tiempos Cuidar cada matiz, cada trazo en el lienzo Puedo pintarte sin mirar, conozco tu esquema corporal Después podemos salir a la cornisa del viento ¿Qué más puedo hacer para retenerte aquí? Que no cambies de plan y me sigas mirando a mí El doblaje es hostil, no nos deja entendernos Todo era rosa y añil y se volvió amarillento Y ahora no hay más que cuadros sin colgar No hay más que cajas por desembalar No recuerdo lo que era de mi vida antes de ti Y ahora no me vale así Un vocero impreciso y obsoleto Entre un millón, olvidado en un cajón Figura seca y cuarteada La vida no sabe a nada Sentado en la cornisa Y apenas siento el aire en mi cara Porque no hay más que cuadros sin colgar No hay más que cajas por desembalar No recuerdo lo que era de mi vida antes de ti Y ahora no me vale así Soy un perro y solo ve en blanco y negro Sin tu olor no hay color ni inspiración Y como era mi vida antes de ti Y como era mi vida antes de ti Y si pudieras verme ahora Si pudieras verme ahora Y como era mi vida antes de ti Si pudieras verme ahora Si pudieras verme ahora Si pudieras verme ahora ¡Suscríbete al canal!